¿Será combate de exhibición? Aquí no se juega en nada, es un combate de exhibición meramente, pero supongo que también los atletas quieran dar un buen toque de nivel para que la gente vea que están preparados y que han hecho su trabajo en el gimnasio. Sí, la gente y el público hace que el competidor se motive y la exhibición pase a ser un combate más que exhibición. ¡Dos cojones, juega! Empieza el combate y se rompen hostilidades. En el momento se están estudiando, no hay golpes efectivos por parte de ninguno de los atletas. Son golpes prácticamente para ver cómo va el otro, un poco de estirar piernas. Sí, parece ser que al principio es un combate meramente de exhibición, aunque parece que se va a ir animando. Bueno, parece que ya están intercambiando algún golpe un poco más efectivo. Juan Muñoz parece que quiere dominar la situación, pero no acaba tampoco de dar con ningún golpe contundente. Y bueno, como estamos viendo, la cosa va un poco para largo. ¡Vamos, Juanito! ¡Vamos, Juanito! El hecho de que el combate sea de exhibición también hace que el competidor esté como un poco más relajado y no tenga la tensión aquella de la competición pura. Porque está claro que aquí va a faltar pronto un poco de fuelle, porque estamos observando que Juan Muñoz, a pesar de ser el asalto de dos minutos y cortos, ya al final del asalto empezaba a resoplar. Vamos con el segundo asalto. Y esto se acaba en el siguiente, o sea que ahora empiezan a marcar ya distancias, porque el primer asalto, si bien puede haberse decantado un poco por el atleta Abdil, Juan Muñoz deberá hacer algo más si quiere llevarse el combate. Golpes en el aire, que solo sirven para cansarse. Ha puntuado, ha puntuado ahora Abdil. Ha puntuado con un par de golpes. De los cuatro o cinco, un par habrán puntuado. Siendo generosos, si realmente están sacando mucha técnica al aire, que entendemos que es por la exhibición del combate. Juan Muñoz usa mucho la técnica de la frontal para coger distancia. Y Adil, circular, alta. Combate un tanto descontrolado por parte de los dos. Como estamos observando de nuevo, Juan Muñoz está empezando a faltarle el fuelle. Y si Adil se da cuenta y aprovecha, pues igual lleva la voz cantante. Pero me temo que también un poco pasa lo mismo con Adil, que tampoco de fondo parece que va muy bien. La próxima vez supongo que harán un poquito más de dieta y que los turrones los empezarán más tarde. A medida que pasa el asalto parece que van sacando un poco más de técnica de puño. Como estamos viendo, el combate ha llevado un momento en el cual los dos atletas no tienen fondo suficiente para aguantar. Y al parecer Juan Muñoz está bastante ya fuera de onda. y al parecer Juan Muñoz está muy bien. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.